Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí en un nuevo video de tutoriales con Dalbert Bueno, he hecho aquí un 3x3, básicamente, para hacer un tan cavallador avión débil No tan débil, débil y ágil, es ahí, veloz ¿Cómo voy a intentar hacer esto? Pues básicamente, con líneas Por aquí más o menos irán las alas Tío, ¿por qué no me carga? Pues no sé, no sé Estás intentando entrar en el menopuo y no te carga, ¿no? No me carga Yo creo que eso va a ser cosa del reciego Igual, a una puta madre Pero sigue, en serio, que yo creo que va a ser cosa del reciego Lo has comentado con tu madre ¿Eh, Javi? Vete a la mierda, Dalbert Vete a la mierda Es que yo creo que sí, ¿eh? El reciego Es opaco Bueno, a ver Vete a la mierda Es opaco La mierda Digo Y ahora me entra Es que me cago en tu puta madre Que ya demostrarme que no entraba Y entra, ¿no? Kiss the Horshors Pass In the Night Y ahora tenemos que volver a poner el puto juego Sinvergüenza ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, explícame Explícame al título Después te lo explico Ah, otra cosa que quieres explicar Me ha hecho Otra cosa que me quieres explicar Haz un bonus clip ¿No quieres hacer bonus clip? Pues haz bonus clip No, no quieres hacer bonus clip No, pues no No te lo... Oh... Yo... Y... Por... Pero mal Entro Al juego ¿Entro al juego o no? ¿Entro al juego o no? ¿Entro al juego? Sí, entró al juego Está cargando Venga ya, play Venga ya Ya va De momento vamos bien Está entrando así como no No, acabo de esta puto mierda Vale Vale, vale ¿Tiene? ¿Qué se ha abierto? Es que si tengo él ¿Javi? Skype, sí Pero no me llames que estoy grabando Venga ya, hombre Pues ¿sabes qué? Se lo pongo en el culo Hehehe Chitaku 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 Ya estamos. A ver, cuéntame, ¿por qué no te va? Espérate. Ahora es que ya lo tengo. Voy a hacer una captura de pantalla, espérate. Así. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Bueno, 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 bueno. No, no, no. Venga, hombre. Venga, hombre. Otra vez que no he tocado, pillo unos estos. Ah, que lo tengo más, vale. Entonces comprendo... El bichito este. ¡Ah, tía se te venga! Vale. Vale. Sí. Vamos a poner aquí el especial. Bueno, justo aquí, porque así puedo hacer esto, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Y puedo hacer esto. Ahí. Y lo puedo colocar. Vale. Vale. Ahora que. Ahora que. Ahora tengo que ponerle estos bichejos. Y los propulsores de atrás. Vale. Vale. Ya tendría ya. Más o menos unas actitudes. Significativas. Venga, este también. Y esto es el fuego. Ya veré. Aquí viene. No se puede, ¿no? No se puede. Hostia. Ahí sí. ¿Por qué coño está? ¿Por qué coño está? ¿Por qué coño está? Venga. 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 Va afuera. Sinvergüenza. Ahí estamos. Los dos caben. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya estaría equipado, ¿no? Le faltaría, desde acaso, el radar. Que si no le cabe, no le cabe. Eso que tú no le doy cuenta. Aunque creo que sí le cabe. Vale. Vale. Es que aquí tiene pinta que sí, porque aquí chupa con la izquierda, pero no chupa. No sé, se supone que si va a estar hacia delante, chupa con la izquierda, y si está hacia delante, chupa con la izquierda, y si está hacia delante, chupa con la izquierda. ¡Hostia, tú! Esto ya es la re hostia. ¡Esto ya es la re hostia! ¡Ay, justo! Bueno, la que he liado. Vamos a probar. Estoy viendo la captura. Javi, vamos a ver. Javi, cógeme, cógeme. Vamos a ver. Primero, la F. Me mueve más menos, vale. Podría curar incluso hasta arriba con estos dos, más o menos. Ahora te vamos a ver. Está en rojo, si lo habéis visto. Este refleja rojo, un poco extraño. No tiene que nos preocuparse demasiado delante. Tiene que nos preocuparse demasiado delante. Por lo cual, hay que volver a mano y salir los propulsores para atrás. Hay envueltos el asiento y el conductor, las propulsores del centro. Todo va hecho. Ya no hay invitación. Uno más. A ver, para que veáis, la cantidad de gente que tengo. La cantidad de gente que tengo en la gaya, arrobo. O sea, no sé si es el límite. Pero, si lo hay, lo voy a alcanzar en breve. No. A ver, el movimiento. Tierra. Es más atrás posible. Vamos hasta donde lo puedo poner. Aquí, pues aquí. No me venda piñagas. Vamos a ver. No me venda piñagas. Vale. No me venda piñagas. No me venda quite. si se estorga aquí, pues aquí y si se estorga aquí, pues aquí vale vale ahora iríamos a poner este, más o menos aquí, la misma altura esta es la misma altura esta es la misma altura y esta es la misma altura, ahí estamos tenemos este que sobra especial mirale, a ver vamos a poner los tier 7 ahí está, caben ahí y ahí, vale lo vamos a rellenar aquí el bloque ya está vale, aquí creo que cabría aunque no lo sé hostia de puta madre y este pues cabra delante de puta madre vale, pues ya está lo hemos hecho para atrás vamos a ver vamos a ver que tal funciona el factor no es que sea bomberman en vez de reparador pues reparador casi que mejor así o incluso como yo tenía el primero que era muy versátil o sea, volaba pero grabando grabando ahora le cojo hola georne, sigo aquí grabando ya está en un delante yo creo no, 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 ya está mejor que tal ni bien ni mal ni bien ni mal cuando acabes de grabar el vídeo me voy por? coño, me te he dormido pero porque quieres estar aquí en mi vídeo sin vergüenza porque es que así me entretengo vamos a ver vale, pero suena tu vale, y este sube en vertical si yo creo que si, sube en vertical tengo la bien que sube en vertical eh a ver no sube en vertical, bueno a veces vale, y ahora, si tiene una agilidad bastante más alta y si sube en vertical vale, vamos a probarle en directo a otra gente Javi que? que como no ha hablado en el crédito ya ha sido no, estoy aquí pero estoy viendo estoy viendo un vídeo en el móvil y como te haya sido creía que eres un sin vergüenza a que si, a que lo eres a que te falta mucha fuerza no entiendo que hora es hostia, tuya es tarde eh si, la hora y no, y dos, y dos, y tres jajaja no es mucho más tarde nada, la vez que gano basta no me puedo comprar, ¿usted está Diego? digo digo, cross digo, cross digo, cross digo, cross muchas veces seguro les digo, existo dos mmm un segundo vean todos los amigos hostia, dos nuevas a ver a ver a ver un segundo ahora vuelvo jajaja 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 adivina que viene esta en equipo enemigo jajaja jajaja no me has contestado, ah si jajaja que bueno eh ¿quien eres? jajaja ah, ya te he encontrado ¿eres medico? si es que yo no puedo ayudar, no puedo enfrentarme así ¿eres volador en serio? si soy medico volador hostia hostia, me acaban me acaban de disparar un tiro de estos de de rengo ah, pues te acuerdas de mi navecita, ¿no? si la desmonté y la volví a montar y ahora la hice medico y funciona bastante bien yo es que ahora estoy ganando ¿tienes el premium? si vale, vale por eso se fue de hecho tenía esta mañana tenía las horas de 10-10 estaba cuando echaron una navidad y... ya ahorita ya me hicieron a ver si puedo volver a ver yo no me escuchaste no me escuchaste vamos con el otro medico vamos con el otro medico con el otro medico y... y que tal lo has asustado no sé, yo estoy aquí que no... estoy medico pero me están reventando no es que me están reventando sino que no... no reviento no reviento no, yo es que... el medico nunca revienta no hace nada pero... no sé si... si es capaz de reparar y tal que pasa? ¿has muerto? siiii... Venga, te invito a la pelotón. Vamos a perder. No, no, que va, que va. Ahí hay más gente. Ya cambié la cosa. Solo tenéis dos personas, ¿no? Son tres. Unos cincuenta y otros cincuenta. Se puede aguantar. Dos médicos y uno. No, son tres médicos. Voy a reventaros. Si llego, porque tengo el... No me jodas, no me jodas. Estoy grabando, ¿sabes? Te atoraste, wey. Ah, quedo un médico con una torre aquí. ¿Pero no? Bueno, quedo vivo. Pues eso me vale. Es que me había salido... Me estaban curando y me fui para... Para ayudar a los de la base, pero nada. No me dio tiempo de llegar. Tenía una la menos y... Como que no funcionaba. Tengo pasta. Bien, acabo de ganar... Acabo de ganar trece mil de pasta. No, trece mil no. Mil... Ciento treinta mil. Voy a añad... ¿Cómo se puede añadir hacer una llamada grupal? A ver. A ver. A ver. ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí está. Estoy hablando contigo. ¿Diego? 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 No sé cómo funciona esto. A ver. ¿Diego? Oye Coño, no ¿Diego? Ahora Salgo saliendo Echad de voz Social Diego, Diego, Diego Diego, ¿Dónde estás? No estoy conectado Llamar Javi ¿Qué? Ah, vale, vale, sí funciona Eh, únete Unete, un bolo Ah Eh, clic Arriba Eh, no soy No, no Tiene que pinchar clic arriba a la derecha Echad de voz Hola Hola, ahí estamos Hola Hola Venga, vamos Escucha, no te encuentro conectado en el RoboCraft A ti A ti Mira, Adri y Diego Tenía que nombrarle Y se puede Diego Que se ha ido del chat Que se me arruinza Mira el Duncan por ahí Este, este mariconazo No era el del Skype ¿Qué? ¿Qué? Puede, puede ser Pero Este, este no era el del Skype Sí Ah, vale No, no, no está conectado No pasa nada Y por cierto Que ya puedo comprarme Ah, está, está reiniciando el RoboCraft Vale Vamos a esperarle Voy a comprarme Otra Tierra 3, ¿no? Tierra 10 Sería cuarta Y Esa quinta Ya tendría Armas suficientes Para hacer Un tanque Para el de Tierra 10 Mi guiseta Mi guiseta Mi guiseta Ahora tendría que Eh Pagar de estas A ver qué tal Hmm Voy a ahorrar más Y después ya bloque Básicamente Va a ser un tanque Bloque Blocaro Blocario Para marcar al enemigo Hmm No creo que le haga ya más Más Por dos y tal Hoy O sea, no haga más Tienes ¿Sigues grabando o...? Sí, ahora yo me estoy grabando Estoy comentando La grabación Por eso estoy diciendo Que no voy a hacer más grabaciones hoy Porque ya es tarde Así que está Vamos a echar una partida buena A ver Al Diego en una partida Que bueno ¿Qué cojones que le ha dado A la escape? Le he dado a la B Le he dado al escape Que se ha visto que me he escapado Y me ha entrado en partida Es que ha sido flipante Ahora me ha bugueado esto Sí, ahora Se me ha bugueado ¿Cómo puedo añadirlo más siempre? Pues eh Te vas a... Ah, ya está, ya está, ya está Ya está Bueno A ver A ver se meta Hola Diego Que me he entrado en mi partida Sin querer Que te has pirado Y dicho Hostia Y le he dado al escape Porque me habías enviado una cosa Y justo en otra partida Y justo en otra partida Es que hay demasiado ruido y no te escucho casi nada Que si tengo No te escucho Háblame por aquí Por el Steam Que me aparecen arriba a la izquierda Que si no te escucho Porque hay demasiado ruido Real tank spotted Real tank spotted Voy a capturar A ver Si, bueno Ya nada Pues nada Ahora ya Ya te puedo escuchar Diego ¿Ya? Ahora que estás escribiendo Ahora que estás escribiendo Ya te escucho Sí Es que estaba en una partida Y había demasiado ruido No, yo no estoy escribiendo Es Javi Ah, vale Dime, Diego ¿Qué te estabas diciendo? Mi pregunta es ¿Quién es Javi? Javi es Fornes Pues es un tío que conocí por el Men of War Y bueno Pues hemos jugado a veces a la Kissbox Y poco más Realmente no he jugado mucho con él Gracias, yo también te quiero Así que si quieres lo abandona mucho Hola Javi Un gusto conocer Hola, muy bueno Le conocí antes que a ti, eh Diego Sin vergüenza Oye, Diego Diego Yo a ti ya te conozco de estar por el Skype Sí Es probable Yo me iré con el señor a ver Vale Venga, lo voy a hacer ¿Ya me ves? ¿En el RobGraph? Ahora miro ¿Tú me ves a mí? No Tío, ¿qué coño le pasa a mi móvil? Vale, ya te encuentro ¿Dónde estás? ¿Ya lo vas a aceptar? Sí, le di a aceptar ¿Serás tú el que está buggeando? Probablemente Así que lo que voy a hacer va a ser Esto me recuerda a los viejos tiempos De bugazos del RoboCabr Cerrando y abriendo el RoboCabr Sí, sí, es que es demasiado pesado ya A ver, te voy a volver en mi taller Si no Hago una partida Y termino el vídeo, ¿vale? Ah, estás grabando Si estaba grabando Cuando te he encontrado Venga, he hecho una partida Échale tú una Mientras Y a lo mejor entramos juntos ¿Quién sabe? Con tu saludo a tus subs ¿Has entrado en partida ahora mismo? No, no No Qué bueno No me has entrado ahora mismo Tú, con el Premium State Hay más gente que tiene Premium Y en vez de ganar 100% Ganas 200% Es bestial Y lo más gracioso es que si llevas Premium Nunca vas a ganar 100% Como mínimo vas a ganar 105% ¿A que sí? Mierda ¿Qué ha pasado, señor? Eh, Javi Javi Javi, 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 Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi ¿Qué pasa? Que eres muy pesadista algunas veces, hijo mío ¿Qué va? Es un nuevo pa' ti Jaja, pesado, ¿eh? Yo soy bastante flaquito y tal Bueno En comparación con la P.E.U.S. ¿Cómo sigue Abel? ¿El qué? ¿Cómo sigue Abel? ¡Abel! La estoy fatal con él ¿Y ahora? ¿Por qué no? A ver Ahora porque Cada día te pasa algo, lúo A ver Cuéntalo Jaja Cuatro A ver Más gente Últimamente ¿Por qué estoy enjuagado con él? Porque está enjuagado Enladado Hostia, aquí hay demasiada gente, ¿eh? Hostia, 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 hostia Ya lo puedes coger velocidad Ya lo puedes coger velocidad Me cago en Es que no sé por qué Se mueve por un lado No entiendo Ah, vale Los propulsores No está muy estable Vale, oprenlo Cuando los propulsores no están estables Tú has de estabilizar F weeks Bueno Creo que voy a engancharlo con 2 Es más que nada Considera un低 último con el... ah, estoy ganando 4 2 3 4 hasta aquí que así voy a ganar más ah, sí, ahí, 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 60 por ciento ahí, 62, 63 67, 68 tiene demasiado ruido cuando hace eso ahí, 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 acércate de reparo ¿está repando todo mío esto o sí? le falta una... una pata fíjate que te da impotencia y te reparo todo pues, ahora está la pata es un... 4 por ciento, eh no veréis que es poco vamos a curar ahí ahí está jeje, me ha dado tiempo a curarle bueno termina aquel vídeo y me voy a jugar con Diego, ¿a que sí? un poquito por cierto, bájale tantito al sonido de si, si, porque si no no escucho nada para que note es que no escucho, no escucho nada este de Diego 2000 a ver eh hackboard vale, 6 vale, vamos a comprar ya las de tier 10 vamos a comprar una ah, ¿cuáles son las de tier 9? el que? ah, ¿las de tier 10? no, no, es que nunca había comprado nada de tier 10 jeje, hoy hay, hoy o sea, en este dia de premio he comprado dos alas tier 10 tres o cuatro propulsores de estos de tier 10 además esto está un poco movido si eh, 6 eh, armas de tier 10 y una si, yo también ya tengo 6 armas de tier 10 y, y todo, o sea, le he comprado un mazo cosas si ganando 80.000 por partida pues por una bestialidad ah, y sin tener que reparar eso es lo más importante si tienes que reparar 15.000 o 20.000 o 30.000 se te iban reparaciones mira Diego te gano en las estadísticas de tier 10 wow no me puedes permitir eso no me puedes permitirlo sinvergüenza pues, no había jugado durante mucho tiempo yo tampoco bueno, yo si bueno, yo no jugaba mucho pero si, si jugaba entonces el que, el que se ha viciado bastante sabe el sabe si, eso si jejeje bueno el micro Javi y termine aquel video asi que bueno hasta la próxima chatao adios no 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 no